Este es un llamado a tu seguridad. En Ituzengó implementamos el botón antipánico. Ahora vas a poder dar aviso de situaciones de emergencia con solo presionar un botón de tu teléfono. Para solicitar el servicio, que es totalmente gratuito, simplemente registrate en www.mituzengó.gov.ar y completá tus datos. ¿Cómo funciona? Al ingresar vas a poder configurar un número de marcado rápido que funcionará como botón antipánico. Ante una situación de emergencia, podrás enviar una alerta a la sala de situación municipal. Allí, los operadores registrarán la señal con tu ubicación geográfica, tu número de teléfono, tu nombre y apellido. Inmediatamente, se enviará un móvil municipal al domicilio solicitante para asistir al vecino. A su vez, el aviso se enviará a cinco contactos que vos elijas informándoles de la situación y haciendo de éste un servicio de cooperación ciudadana. Acordate, podés registrarte en www.mituzengó.gov.ar De esta manera, avanzamos en medidas para prevenir el delito y fomentar lazos solidarios de cara a un sistema integral de seguridad en red. Y Tuzengó, crece junto a vos.